Música Si el amor es mi opinión, dejar todo lo que adentro, te quiero con más razón Música Te quiero porque te quiero, como estás siempre y ya quiero, abrirme del corazón Música Si el amor es mi opinión, dejar todo lo que adentro, te quiero con más razón Música Para amar no hay que juzgar, todo el tiempo filosofar, entonces necesito incorporar Lo que soñé, lo que viví, y cada vez ya salí de mí, gracias a ti Te quiero porque te quiero, como estás siempre y te quiero, abrirme del corazón Música El amor es mi opinión, dejar todo lo que adentro, te quiero con más razón Música Te quiero porque te quiero, como estás siempre y ya quiero, abrirme del corazón Música 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 Música